El tiempo es droga. En el corral los perros ladran sin cesar, sueltos, causando un alboroto en el aire. El perseguido es cazador, no presa, afirmó Franz Liszt, y nos sirvió coñac. El tiempo es un narcótico, dije yo. El tiempo es un narcótico, susurré, que nos arrastra sin descanso ni pausa. Bajo su hechizo perdemos la fe, como un sueño en la sombra de la aurora. En la embriaguez del reloj sin tregua, nos perdemos en el vaivén de sus manos. La vida se desvanece, vana entrega, y el alma, en letargo, sueña en vano. El tiempo, esa droga que nos confunde, nos envuelve en su abrazo opresivo. ¿Quién puede escapar de su desmoronador influjo? En sus hilos de arena, el ser es esquivo. ¡Oh, cruel ilusión que todo lo engulle! Nos consume en el frenesí de su danza. En el torbellino, el mundo se difunde, y el hombre, preso, su libertad no alcanza. Tiempo, dulce veneno que nos embriaga, ¿quién podrá desafiar tu ley impía? Eres espejismo, fiera que nos halaga, y al final, somos polvo en tu agonía. ¡Gracias! ¡Gracias!